Producciones Adrián Atencia Film Presenta Adrián Atencia Film En esta banda y en otra banda Hay una rosa que cultivar Si yo no la riego ni la cultivo Por eso la rosa no es para mí Por eso la rosa no es para mí Me dice que sabes querer Dice que sabes amar A mi vida no sabes A mi vida no sabes A mi vida no sabes Y me dice que no me dolaría Cuál es que no vuelva a querer Y es que la vuelva a querer Otra vez me engañará Y es que la vuelva a amar Otra vez me gustará ¡Vamos! ¡Sentimentario Chimino! Gracias por ver el video.